El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que en los próximos 15 días se van a incorporar 70 nuevos profesionales sanitarios a los servicios de salud de la comarca de La Sagra en la provincia de Toledo. En los próximos 15 días vamos ni más ni menos que incorporar 70 sanitarios nuevos a todo el área de La Sagra, ahora precisamente voy a Illescas, 70 sanitarios nuevos que se dice pronto, en una estrategia además de consolidación de plantillas y de personal que nos importa mucho para ir cubriendo también las necesidades que planteaban los grandes hospitales. El de Toledo recuerdo que más allá de la gran obra significa por encima de 400 profesionales de forma progresiva. Además ha anunciado que el próximo 31 de marzo se entregan los planes de contingencia para los traslados de los hospitales Virgen de la Salud y el Valle al nuevo hospital universitario de Toledo. Justamente el 31 de marzo, es decir, a la vuelta de unos días, casi casi al final de este mes, 31 de marzo ya se va a producir la entrega formal de los planes funcionales que se han ido redactando, yo creo que con bastante celeridad, para lo que será en los próximos años el traslado del hospital del Valle y de lo que queda del hospital provincial al hospital general universitario. En clave sanitaria también ha avanzado que en abril todos los hospitales que forman parte del SESCAM tendrán acceso gratuito a televisión. El 31 de marzo todos los hospitales de la región ya tendrán el servicio de televisión gratuita. ¿Tiene o no importancia? Bueno, evidentemente mucho más importante que no falte una transfusión de sangre, eso es elemental. Pero en lo que significa el trato a los seres humanos en esa condición no mercantil y que la gente vea que realmente solo nos importa eso, hasta eso tiene su pequeña importancia. Del mismo modo, se ha comprometido a que de cara al último trimestre del año 2024, el servicio y la conexión wifi en los edificios de administración regional sean gratuitos para los usuarios que acudan a resolver sus gestiones. Probablemente en el año 2024, en el último tercio del 2024, todos los centros públicos de la administración, todos, absolutamente todos, tendrán wifi gratuita para los usuarios, para los trabajadores por supuesto, pero también para los usuarios. Al fin y al cabo, muchos de los trámites ya los hacemos precisamente así. Todo va en la misma relación, pero esto que hacemos aquí hoy es realmente importante. Por último, el jefe del Ejecutivo Regional ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a firmar con la Universidad de Castilla-La Mancha un contrato de cesión del edificio de Quijote-Crea, ubicado en la ciudad de Toledo, con lo que pasará a tener un uso académico. Vamos a firmar con el rector de la universidad la cesión definitiva, ya estaba protocolizada previamente, de lo que es el edificio al final de esta avenida, el Quijote-Crea. Este es un edificio que estaba premeditadamente para ser auditorio y la función de la universidad lo va a mantener como la función original prevista, será auditorio, podrán hacerse multitud de cosas parecidas, pero va a tener fundamentalmente mucha vida, porque va a ser institución académica, va a ser facultad y al ser facultad va a tener mucha actividad diaria y por ello va a redundar y mucho también en la actividad a la que están acostumbrados en este barrio de hace mucho tiempo, con el propio hospital. El Gobierno regional dota al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de Illescas de un nuevo TC de altas prestaciones que permitirá multiplicar por cuatro el número de pruebas. Se realizarán alrededor de 2.500 estudios anuales a pacientes del área de influencia del Centro de Especialidades. Ahora, con este nuevo TAC vamos a poder, como decía el alcalde, multiplicar por cuatro la atención. En este momento la radiología es atendida, la radiología digital simple y también la ortopantomografía en todos los días de lunes a viernes en mañana y tarde y los TAC de lunes a jueves en mañana y tarde. Tenemos un amplio horario de atención y además esto es muy bueno para que la gente tenga cerca su asistencia y no se tenga que desplazar. Estas van a ser las políticas que vamos a seguir teniendo en Castilla-La Mancha, ampliar las infraestructuras, ampliar la tecnología, renovar la tecnología. Hoy día estamos entre las tres regiones que más ha renovado la tecnología en los últimos cuatro años y a continuación las personas. Fernández Sanz ha recordado que antes la región pagaba por la sanidad al Fondo de Compensación Ministerial y ahora se ha convertido en una comunidad recaudadora. El gobierno ha aprobado la segunda edición del Bono Cultural Joven por el que los jóvenes que cumplan 18 años este 2023 podrán disfrutar de 400 euros para destinar a diferentes actividades o productos culturales, desde arte hasta libros, música, cine o espectáculos taurinos. En esta segunda edición del Bono Cultural Joven lo que se muestra es también, como les decía, el compromiso del gobierno con el sector de la cultura por convicción, pero también por lo que representa en la economía de nuestro país. Representa el 3,4 del PIB, del Producto Interior Bruto de España y da empleo a casi 700.000 personas, a casi el 3,5 del total de empleos en nuestro país. La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que este Bono Cultural está dirigido a todos los jóvenes porque lo que se persigue es que se acerquen a la mayoría de edad con una alternativa de ocio distinta y acompañen a una industria cada vez más pujante en el país, como es la industria cultural. En esta segunda edición del Bono Cultural Joven lo que se muestra es también, como les decía, el compromiso del gobierno con el sector de la cultura por convicción, pero también por lo que representa en la economía de nuestro país. Representa el 3,4 del PIB, del Producto Interior Bruto de España y da empleo a casi 700.000 personas, a casi el 3,5 del total de empleos en nuestro país. Al ser preguntada por si el gobierno se plantea distinguir por renta para conceder este Bono Cultural, la ministra y portavoz ha confesado que se entregará a todos los jóvenes de 18 años que lo soliciten, independientemente de la renta familiar. El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto una reforma fiscal y una propuesta económica que pretende devolver a los castellano-manchegos a partir del mes de mayo los más de 1.000 millones de euros que el actual gobierno regional ha recaudado en impuestos a consecuencia de la alta inflación. Además de que la región se empobrece, sucede algo más. Sucede que el gobierno de Castilla-La Mancha ha recaudado en el año 2022 más de 1.000 millones de euros extras porque la alta inflación hace que paguemos más impuestos. Pues el gobierno de Paje ha recaudado más de 1.000 millones de euros más en el año 2022 que deberían de servir, y esa es nuestra propuesta, para devolverlos al bolsillo de los ciudadanos. Es absolutamente fundamental que de manera urgente los más de 1.000 millones de euros que se han recaudado de más por el gobierno socialista de Castilla-La Mancha durante el año 2022 como consecuencia de la inflación, vuelvan al bolsillo de los ciudadanos castellano-manchegos de manera organizada para que puedan dar un impulso a la economía, para que puedan dar un desahogo a las familias y para que puedan mejorar el consumo. Y por eso yo quiero hoy plantearos una ambiciosa reforma fiscal y una revolucionaria propuesta económica que viene precisamente a fijar los criterios prioritarios con los que queremos devolver, o mejor dicho, con los que vamos a devolver a partir del próximo mes de mayo esos más de 1.000 millones de euros que ha recaudado de más el gobierno de Paje al bolsillo de los castellano-manchegos. Asimismo ha apostado por la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y reducir a mitad el impuesto de actos jurídicos documentados, así como suprimir todas las tasas que afecten a autónomos y pymes. García Paje ha asegurado que Illescas es el polo de crecimiento más importante de la península ibérica. En muchos aspectos nos va bien a Madrid y a Castilla-La Mancha el que toda la corona sur de Madrid y la parte que tiene que ver con el corredor de Lenares hacia el norte, toda esa corona que rodea a Madrid, también frecuentemente lo será el eje de la 3 hasta Tarancón, pues nos pongamos razonablemente de acuerdo en muchas cosas y que en esta parte de la comunidad autónoma, fíjense lo que hubiera pasado si hace veintitantos años aquí no hubiéramos tenido gente como Tofiño. Gente que dijera, no, no, yo no quiero que aquí venga nadie, que yo estoy contento con el Illescas que tengo, que yo no quiero que esto crezca, que son problemas. Esto que digo no es ninguna tontería, hay mucha gente que se lo plantea así, virgencita, virgencita, que me quede como esto. Y sin embargo, yo creo que ha habido un planteamiento razonablemente planificado desde hace ya mucho tiempo, que nos está ayudando a todos. Primero, a que Madrid siga creciendo porque ya cuenta realmente con un área de expansión, aunque somos otra autonomía, que tiene que ver con el centro motor que es la capital de España, el centro de España. Si no, habría estrangulamiento, habría estrangulamiento. Es más, lo normal es que si las empresas que no encuentran sitio en Madrid vienen a Illescas y tampoco lo tienen, lo más normal es que hubieran acabado en Valencia o hubieran acabado en Almería. De manera que en el conjunto entre todos hemos terminado construyendo un polo de crecimiento que es, hoy por hoy, con mucha diferencia, el más importante de la península ibérica. El Ejecutivo Autonómico considera que los proyectos tienen que tener interacción público-privada. Esto realmente es lo que alimenta a la otra posibilidad. Sin centros como este, sin empresas como las que hay aquí, no tendríamos los hospitales que tenemos. Es un círculo elemental de mentalidad que nosotros protegemos y amparamos. Esto es una cosa elemental, lo he dicho en muchas ocasiones. Como en España a veces nos dejamos llevar por tanta demagogia y tanto populismo. Yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo tengo y mucho en contra de la pobreza. Que son cosas diferentes, enfocarlo de una manera o enfocarlo de la contraria. Y además, al contrario, necesitamos que la economía tire. Yo creo que este año España va a ir bastante mejor de lo que algunos se piensan. Bastante mejor. Y por los datos que nosotros estamos percibiendo, ya no solo en el turismo, que tenemos muchas proyecciones. No, no. En la instalación de empresas, en la generación, en los expedientes que se están moviendo. Yo creo que la realidad va a ser mucho mejor de lo que probablemente nosotros mismos pensamos que pudieran ser. También ha hablado sobre el valor de la mayor inversión extranjera. Bueno, esta mentalidad y este planteamiento está haciendo que vengan, que seamos la comunidad autónoma en la que más inversión extranjera. Se está apuntando a venir de toda España. Y que muchas empresas busquen soluciones. Mucho tiene que ver con darles cariño y con facilitar trámites urbanísticos, trámites burocráticos. Creo que no nos han llegado todavía a copiar la fórmula de tener tutores específicos con las empresas que vienen, que les acompañan en todos los pasos hasta que se inaugura la empresa y aún después. Bueno, son un método, un método, una escuela. Esta escuela que tenemos que finalmente creo, sinceramente, que está dando muy buenos rendimientos. Hoy nos despedimos con esta curiosa historia, la de un cocodrilo egipcio que se encuentra en las paredes de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad ciudad realeña de Viso del Marqués. Conocido como el lagarto del Viso, cuenta con numerosas leyendas, pero los estudiosos han ratificado que sí procede del país de las pirámides. Don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz y almirante de la Marina, habría donado el reptil como señal de que había que guardar silencio en el templo. En la entrada del pueblo, instalado desde el año 2020, impera una escultura réplica de dicho cocodrilo, con el objetivo de atraer a los turistas y animarles a que visiten el real. José Lillo, artífice de esta escultura, cuenta que se documentó con cientos de fotografías y vídeos sobre el cocodrilo del Nilo. Entonces, efectivamente, la rotonda necesitaba una... adecentarla y ponerla en orden. Y pensaron de colocar algo en ella. Y entonces, como yo siempre hago, realicé varios bocetos con varias ideas. Y entre ellas, pues iba, efectivamente, yo enseguida pensé que para el Viso, el símbolo más conocido y más importante es su lagarto. Junto a la iglesia se levanta el Archivo General de la Marina, un enclave turístico que recibe unas 20.000 visitas anuales. Transcribete.